Ahí estoy bien, ¿cierto? Bueno, va. Toda historia tiene un comienzo y para hablar de la nuestra hay que volver en el tiempo. Muchos años atrás, hasta 1976 en el norte de Francia. Todo lo que somos hoy surgió allí a partir de una idea concreta. Hacer el deporte y sus beneficios accesibles al mayor número de personas. ¿Por qué no se me ocurrió antes? ¡Tarán! Democratizar el deporte significa llevarlo a todas partes. Por eso somos decenas de miles de colaboradores en el mundo. Y una buena parte somos, además, accionistas de la empresa. Porque yo soy accionista. Trabajamos día a día haciendo lo que más nos gusta y lo hacemos en equipo. Representamos más de 70 disciplinas deportivas en cada una de nuestras tiendas. Para que los deportistas de todos los niveles encuentren lo que necesiten. Pero no solo en productos. Aunque tenemos más de 70 marcas propias, concebidas y diseñadas por nosotros mismos. También los asesoramos en sus necesidades particulares. En una relación de deportista a deportista. Desde el 2017 en Colombia hemos crecido al ritmo de nuestra pasión por el deporte. Es que lo llevamos en la sangre. Y cada vez somos más. Más ciudades vinculadas al deporte. Estamos más presentes a lo largo y ancho del país. Y más cercanos a nuestra gente. Más colaboradores creciendo personal y profesionalmente. Y más... Y más colombianos practicando y disfrutando el deporte. Esto es lo que somos. ¿Quiénes somos? Pero esto es el comienzo. Los capítulos más importantes están aún por escribirse. Y queremos que lo hagas con nosotros. Si amas el deporte, tanto como nosotros, ven y haz parte de esta historia.